Continúa desarrollándose con éxito el primer encuentro en el Metaecoverso, dirigido a los alumnos del Instituto Las Viñas y puesto en marcha por Daniel Jurado Aguilar. De esta manera, el próximo invitado será el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, quien hablará acerca del funcionamiento del consistorio y su gestión económica. El objetivo que se persigue es la adquisición de conocimientos sobre desarrollo empresarial, creación de empresas, generación de riqueza y empleo, a través de la participación de personas influyentes de diferentes sectores económicos. Esta actividad se realiza por medio de entrevistas a través de directos de Instagram desde la página llamada Metaecoverso. A esta conferencia pueden acceder, además de los alumnos, el público en general y se llevará a cabo el 24 de marzo a partir de las 10 y 25 de la mañana. Este método permite convertir el aula en un plató de televisión para que el alumnado aprenda de manera directa y sencilla cómo se gestionan diferentes empresas públicas y privadas, destacando también la importancia de la economía en la educación.